El estilo mundialista, el estilo europeo, los dos equipos en fila, uno al lado del otro Buen nivel de River, lo decía recién Almeida, importante para sacar conclusiones No se notó la diferencia de categoría entre un equipo y otro River jugó de igual a igual y esto es ponderable El reconocimiento de torneos y competencias de Fox Sports para la trayectoria de Juan Sebastián Verón que encara los últimos seis meses de su carrera Allí el abrazo con Matías Almeida Jugó mucho tiempo en la selección con él Se encontraron en equipos en Europa, aunque no tienen una amistad No, no, es cierto, pero esto no significa que no se aprecen dentro del mundo futbolístico Y Verón ha sido un referente para muchos jugadores del fútbol argentino Más allá de la amistad o no que pueda haber entre ellos Efectivamente Linda camiseta de estudiantes, dice nuestro productor Sebastián Romero Mariano González tocando para Verón Buen remate, gran respuesta de Vega Vega tiene que ser arquero titular en River Como siempre, muy buen nivel Quiero dedicarle el compacto de este partido a mi tía ¿Cómo se llama tu tía? Lela Está cumpliendo 102 años, parece de 80 Vine de su cumpleaños, tuve que hacer un alto Hice Fox por Noticias a la tarde Fui a cenar, ahora vuelvo a hacer Fox por Noticias Y ahora me sumo al carajo que dentro de un rato Un sorbino ejemplar, lo tuyo Sí, naturalmente, 102 años, está como si tuviera 80 Un beso Muy bien, un gran beso para ella Sabela, el técnico de la selección argentina Mirando el partido Este es el vasco Asconzabal Este es Almeida Los entrenadores En el terreno del juego Mire que está allí Poncio El hombre recientemente salido del fútbol europeo De Zaragoza Se suma a River Hacía su debut en este, su tercer ciclo Con la camiseta millonaria Remate de Alejandro El Chori Domínguez desde afuera Se iba desviado lejos del arco de Damian Alvil Estas de Fures Mori No fue un gran partido Terminaron 0 a 0 estudiantes Gracias